Ahí está, ahí está. Señorita, yo no me quiero meter en asuntos familiares y así, pero... ¿Por qué no le pone atención a su hijo? ¿Cómo que él pone la atención? Pero si le pongo todo el día, 24-7, la atención que quiere. ¡Aguas, aguas! ¡Cabrón, fíjate, güey! ¡Fíjate por dónde vas! ¡Casi me da un infarto! ¿Tú vas a pagar mi seguro? Ya he controlado, controlado, ¿vale? ¡Mejor manejo yo, güey! No, no. Has volcado el coche a 30 kilómetros por hora. Ya, no es mi culpa. Ya es difícil, ¿eh? Aquí va una familia de patitos que estaban utilizando. No peleen, no peleen. Sí, claro. Sean amorosos. De la familia de patitas.